Hoy, te vuelvo a mirar, entiende que no me puedo controlar, te vuelvo a pensar, tal vez no pueda pasar, pero me encanta imaginar, que te beso suavemente, que no existe otra gente, por tu amor soy un demente, y eso no fue de repente. Perdóname, no quiero molestar, pues no puedo evitar, me vuelves loco al caminar, no se como escapar, de mi cruda realidad. Te llevo aquí en mi mente, tú siempre estás presente.